La nueva Polaroid 500, la cámara instantánea de motor más económica que existe, le da fotos que inmediatamente empiezan a revelarse ante sus ojos. Por tan solo 799 pesos, la nueva Polaroid 500 le da fotos de excitante colorido que cobran vida en sus manos. Polaroid 500, alegría instantánea para esta y muchas navidades más. Y recuerde, hay otras cámaras Polaroid desde 499 pesos.